Ya estamos de regreso con más información y debemos hablar sobre lo que ocurre en Ucrania. Devastadoras imágenes se han dado a conocer de lo que está ocurriendo. Rusia ha intervenido a Ucrania con ataques y enfrentamientos reportados por todo el territorio ucraniano. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania con ataques con misiles y explosiones registrándose cerca de grandes ciudades y sobre la infraestructura militar ucraniana. Vamos a dar una especie de resumen de todo lo que ha acontecido durante las últimas horas. El presidente de Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Moscú y aseguró que estaban entregando armas a todo aquel que quisiera defender el territorio. La policía ucraniana informó de que se habían producido víctimas entre la población civil y como no, eso es lo que estamos viendo en imágenes. El ejército ucraniano asegura que acabaron con alrededor de 50 invasores rusos y derribaron al menos seis aeronaves rusas, si bien esa información aún no ha sido confirmada de manera independiente. El presidente de Estados Unidos, en cambio, Joe Biden, anunció una nueva ronda de sanciones económicas que incluirán el congelamiento de activos de bancos y capitales de inversionistas. Reino Unido anunció el mayor y más severo paquete de sanciones que Rusia haya visto jamás. Dijo el primer ministro, congelarán los activos de los principales bancos rusos y que legislarán para impedir a las empresas rusas acceder a financiamiento, además de que vetarán a la aerolínea Aerofot. El presidente ucraniano dice que está cayendo una nueva cortina de hierro que está apartando a Rusia del mundo civilizado. Rusia también, por su parte, que se ha encontrado poca resistencia en el país y aseguran que las fuerzas armadas ucranianas están huyendo en masa. Esto, por supuesto, traerá repercusiones a nivel mundial. Se avecina una crisis, según lo que establecen los especialistas en el tema. Y vamos a presentarles a ustedes parte de las declaraciones que estuvo ofreciendo el obispo de la diócesis de la Altagracia. Este estableció que lo que se debe tomar en cuenta es la cantidad de víctimas, todo lo que esto lacera a la población, al humanismo. Vamos a escuchar sus propias declaraciones. Monseñor Jesús Castro Marte se mostró preocupado ante esta situación y las posibles repercusiones, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Sí, normal, a nivel económico, a nivel de muchos elementos, principalmente del petróleo. Esta situación que el mundo entero, una guerra, trae conflicto en el mundo entero. Y el peor conflicto y lo más preocupante son los seres humanos que tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, ancianos, adultos mayores, sufren los niños, los jóvenes. Una guerra nunca trae cosas buenas. Y a veces son por intereses particulares. Ahí los líderes internacionales tienen que tomar conciencia que lo que más sufren es un hombre y una mujer, los niños, esas consecuencias de la guerra. Vamos a pedirle a Dios, solamente Dios le dé sabiduría a los líderes que están mezclados en este problema para buscar soluciones que sean humanísticos o humanas.